Acompañé a la sobrina a su baby shower y ya cuando llegué las sobrinas estaban tendidas haciendo las tortillas hechas a mano. De comer hubo tacos y a mi hermano le quedan pero bien deliciosos. A ver cuánto nos comemos ahorita. Pues ya que estaban todos los regalos y pues aquí está la mesa de los postres. Y pues los postres se miran muy ricos y le quedó la decoración muy bonita. Y me tocó participar en este juego y pues estaba yo bien concentrada para que no se me fueran a caer las pinzas de la mano. Ya tía, ya, 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 vamos mucho ya. Déjala, déjala. No, ya le cabe. Ya, tía, ya. La nieta está llorando, la nieta. Sí, señor. La nieta está llorando. No, ya le cabe. Dí allá, se le va a lajear. Sí, se le va a lajear. Es mejor. ¡Ahí me lo sacerán! ¡Ahí, mero! ¡Joder, su! ¡Ahí, derecho! ¡Ahí, je! ¡Le atiné! Derecho. ¡Ahí, mero! ¡Hijo de la! ¡No eres tú! Cuatro, veamos que no gana. ¡Directo! ¡Directo! ¡Ahí, mero! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Más ni menos! ¡Ahí! ¡Páque, seguridad! ¡Ahí! ¡Ahí, mero! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No, no toque! ¡No toque! ¡No! ¡No tiene que tocar! ¡Ahí! ¡Ahí mero! ¡Ahí estuvo ya! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Allí! ¡Ahí no es! No toques, no toques, pichón, no se vale tocar No, pichón, en la cachete Ya, ya, una, dos, tres Híjole, hasta el fondo No muerdan, no la muerdan No le muerdan, no se vale morder Chútenle, chútenle El chueco, el chueco está ganando El chiste es que no le muerdan Se me pegó el chupón Vamos a sacar al bebé del hielo A ver quién lo saca primero Lo tienen que frotar al mismo tiempo Ya que lo tengan todos ¿No se furaron? Pues la verdad, todo estuvo muy bonito Nos la pasamos muy bien Y pues nos divertimos mucho Chútenle, chútenle, chútenle